¡Suscríbete y dale a la campanita! Esta tarde os voy a cascar una de las novedades que vamos a tener dentro de poco, que es un producto que es súper interesante. ¿Os gusta a todos? Yo creo que todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo quiere. Vais a flipar. Vais a flipar en colores. Llevo un par de meses, digamos, agarrándome, muriéndome las uñas, cerrando el pico para no contarlo, ¿no? Porque yo, a ver, me mola, son cosas que me gustan. Cuando algo que tú haces sale, pues mola, mola. Entonces, os va a gustar, os va a gustar mogollón. Estoy seguro, segurísimo. Y lo vais a querer. Si es que, ¿cómo no lo voy a querer? Vais a flipar. Os va a gustar. Bien, dicho esto, es que estoy emocionado, estoy ilusionado, estoy con ganas. Este año me viene tremendo. Hay muchas cosas por hacer y aunque sabemos que parte del año va a ser bastante negativo, hay otra parte que, guau, que guau, puede ser brutal. Y esa parte también negativa nos la tenemos que tomar como esa parte de oportunidad que nos va a dar este año. ¿En qué momento? Vamos a verlo. Quizás estemos dentro de ella. Puede ser, pero todavía no lo sabemos. Así que vamos a pasito a pasito a nuestros puntos con Bitcoin. De momento ha empezado el año con ganas, con fuerza, diciendo que estoy aquí, estoy vivo. Pero ¿por qué? Claro, a ver, es que tener en cuenta que hoy, por ejemplo, no hay SP500, no hay nada de nada. En todo el mundo estamos nosotros. Nada más. El mercado cripto, el criptomercado aquí impulsando la economía global, mundial e interestelar, pues aquí está. De momento, pues bueno, esta línea de tendencia le hemos hecho uno y dos botes. Sí que es cierto, sí que es cierto que ya tenemos aquí, ¿veis? Un suelo, dos suelos, podría darse esa circunstancia ya con un arco en condiciones, ya con un tiempo entre uno y otro, ¿vale? Que no es esto y esto, ¿vale? Es importante. Si nos vemos en diario, estamos en una zona, vamos a ponerlo en diario, estamos haciendo, bueno, aparte de toda esta zona es un rango, por un lado, pero luego tenemos un micro rango, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Y tenemos que fijarnos muy bien en este rango que estemos haciendo en este punto. Pero sí que es verdad que tenemos este punto, uno y dos, ¿vale? Podría darse que estos dos suelos sean válidos. Pero, pero, oh, pero, vamos a ver el pero. ¿Cuál es el pero? Pues yo creo que ya lo sabéis. ¿Cómo cerró el mercado de futuros del CME? Cerró un poquito como el culito. Entonces, bueno, si lo ponemos en diario nos dice 45815, si lo ponemos en cuatro horas nos dice 46275, yo me suelo fijar más bien en este. También no es una vela demasiado mala, zona de soporte, la evita y pasa por encima. Entonces, bueno, puede ser que sea esa vela que le hace falta para decir, venga, y ya podemos empezar a subir. No lo sé, no lo sé, pero también os digo, vamos a ponernos en diario. En esta zona de rango que estamos haciendo aquí, si nos mantenemos un poquito, un toque arriba, otro toque abajo y otro toque arriba, por ejemplo, algo así, estaría bastante bien porque nos daría para coger en toda esta zona y consolidarla bien. Que no está consolidada, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto en análisis anteriores. Ahí lo vemos mejor porque nos falta aquí un poquito de volumen, un poquito de chicha que nos soporte. Entonces, podemos caer a la zona de 40, si me quito la zona, mal rollo. La zona de 40, veis que tenemos aquí esta línea, además coincide perfectamente con la zona de soporte de volumen, que son otros tipos de soportes que tenemos que tener en cuenta. Es soporte de precio, lo veis aquí, es soporte de volumen, lo vemos aquí. Entonces, no descartéis, no descartéis absolutamente para nada, pero para nada, una posible caída a ese punto más grande, más pequeña, no lo sé, no lo sé. Ahora, eso por un lado. Quitamos aquí. Teniendo claro ese posible movimiento y por qué, ¿vale? Y por qué, porque los movimientos se sustentan en base al volumen que tiene cada zona. Y esa zona, pues como le falta volumen, pues a lo mejor tenemos que caer, tontear un poquito, igual que ese tonteo aquí, relleno un poquito más de volumen y volver a subir. Ahora, claro, ¿qué pasa? Que eso diría, esto tiene una forma un poquito que me suena, ¿no? Pero bueno, como eso todavía no ha ocurrido, ese segundo hombro, ese rollo todavía no ha ocurrido, tenemos que trabajar en base a lo que tenemos de verdad, ¿vale? No hacernos puzzles y decir, ¡ay, Dios mío, que ya viene un hombro! Si todavía no se ha hecho, ¿vale? Simplemente es una posibilidad que está ahí y que si empezamos a subir y llegamos a esta zona, pues cada uno debe temar sus decisiones, ¿vale? Y a partir de ahí, pues si empezamos a caer, pues también empezar a calentar el culo. Pero de momento, pues bueno, estamos en otro punto completamente distinto. Similar, pero distinto. Y claro, ¿qué pasa? Pues que, bueno, hemos aguantado una, dos y tres velas, la última del año, la primera del año, la segunda del año, la tercera ha sido ya rojita, ¿vale? Abrazando a la anterior, al menos en cuerpo, no en todo su alma. Pero bueno, de momento, en ocho minutos, pues parece que quiere hacernos pensar que va a irse para arriba, pero yo no sé, no lo veo. Pero, aunque tenemos el precio a la derecha de la línea de medias, que nos puede recoger, no sé, yo no veo que esto sea muy positivo todavía. ¿Por qué? Pues lo he dicho, porque tenemos al mercado, al CME, mil pavos por debajo aproximadamente. Si es en cuatro horas, un poquito menos, pero está como 500 pavos. Entonces, vamos a ver qué pasa. De momento, evidentemente, hoy es sábado. Tenemos todo el día de hoy. ¿Hoy es sábado? Sí, hoy es sábado. Estoy perdido. Uy, qué mal. Yo no sé cómo estáis vosotros, pero yo estoy medio zombi. Sí, estos horarios son tremendos, pero oye, pues también se disfruta un poco, ¿no? Lo dicho, cuidado con cómo está el CME, la apertura, ese posible gap que se pueda abrir ahí. Bueno, que ya tenemos. Y vamos a ver si lo vamos a cerrar antes de decidir hacia dónde vamos. Si vamos a cerrarlo antes de decidir hacia dónde vamos y hacemos un doble suelo pequeñito aquí, pues tampoco estaría mal. De tal forma que luego pudiéramos arrebatarle ahí la protagonista y irnos para arriba. Pero cualquier caída a lo mejor no es tan buena. Pero bueno, de momento esta zona de soporte parece que está funcionando. Sí que es cierto que estos cierres que hemos tenido aquí han sido los inferiores de todo el periodo. Los cierres más bajos. Con lo cual hemos hecho un nuevo mínimo al cierre. Y no hacemos máximos. Aquí hicimos un nuevo máximo, pero no al cierre. Al cierre, pues bueno, no lo hicimos porque estaba aquí el máximo al cierre. En fin, vamos a ver si hacemos máximos nuevos en cuanto a precio total. Y mínimos nuevos, pues no sé yo. Yo no lo veo todavía. Pero bueno, paciencia. En cuanto a la dominancia, hoy está, fijaros, el pepinazo que está metiendo a la dominancia. Parece que es poco, pero jodo. Es que claro, 0.75 abrazando completamente a la vela anterior, pues cuidado, ¿vale? Cuidado porque esto nos puede dar un indicador. Pero es de año nuevo, encima es sábado, de fin de semana. El volumen no creo que vaya a acompañar demasiado, aunque, aunque, si no vamos aquí a diario. Veis, llevamos media jornada. Y nada, llevamos una velita en A, en media jornada. O sea que lo normal es que nos quedemos con volúmenes del pasado fin de semana, ¿vale? Entonces, bueno, no puede no ser muy significativo gracias al volumen. En cuanto al, vamos a ver el total. Bueno, esto es Bitcoin Stamp, otro análisis distinto de los TPs que teníamos. Puede que este haga de soporte, sería lo ideal, hasta el mínimo que está en 43, 400. Con lo cual, sería todavía un mínimo superior al anterior. Y luego ya irse otra vez a por el TP3. Pero bueno, claro, eso ya, eso es otra historia, eso es otro tipo de análisis. Vamos a ver, bueno, sí, los tengo aquí, los total. No tengo esto yo por símbolo. Porque nos dicen cosas también súper importantes. Vale, no los tengo aquí, vaya tela. Aquí los tengo que tener. Aquí está. Ha empezado subiendo bastante por la mañana, pero se está desinflando. Es decir, ha entrado, o ha entrado, o ha sido por precio, más bien, yo creo. No porque haya entrado dinero nuevo. Y bueno, y se sigue desinflando. Estamos en 2.2. La media de 200, 2.08, depende del momento en que se cruce. Puede ser un soporte dinámico e interesante. Ya lo ha sido este en esta ocasión. Y si se va a cumplir una figura de este tipo, vale, pues lo normal es que vuelva a serlo. Vale, porque podemos decir, pues es que aquí tenemos un hombro raro ya, pues es que aquí también tenemos una cosa de una forma rara. Pero al final lo que importa es la estructura en sí, ¿vale? Hay veces que dices, bueno, es que esto no se parece ni de coña. Pero la estructura y el juego del precio sí es similar. Entonces, precio-volumen, ¿vale? Y entonces hay que tenerlo en cuenta porque se está comportando muy similar. Vamos a ver. Lo importante es que si tuviéramos una subida, ¿vale? A 2.5 o 2.6, pues estaría bastante bien. Sí que podría hacernos un segundo hombro para luego hacer lo que tenga que hacer. Me es indiferente, pero me interesa, me interesa que estemos todos muy atentos a esa posible subida para tomar decisiones en base a lo que tengamos en nuestra cartera. Bien. Ethereum, pues bueno, haciendo algo muy similar. No hace nada que no sea, que no sepa, es como en esta ciudad. Yo sé y yo controlo lo que se hace. Pues Bitcoin controla lo que se hace y los demás, pues hacen lo que quiere Bitcoin. ¿Por qué? Por la dominancia. Por eso nos interesa que siga subiendo de precio, pero que siga bajando su dominancia. Por eso un toque a 36% en dominancia, ¿vale? Que lo vemos aquí. Sería importante, no, lo siguiente. Porque sería perder esta para tocar aquí, que esto fuese resistencia, volver a tocar, hacer un poco el tonto y buscar otro punto de caída posterior poco a poco. Pero yo creo que a lo mejor eso iba a ser correr mucho. Quizás todavía necesite volver a pegar un pepinazo arriba hasta esta zona que hay aquí, ¿vale? Que yo creo que es la que posiblemente pueda venir a encontrarse con la media de 100. ¿Por qué digo con la media de 100? Porque es lo que ha hecho anteriormente. Es decir, fijaros en este punto, como cuando hizo un oído suelos, la media de 50 la atravesó, pero la de 100, un toque, otro toque, otro toque y para abajo. Le hizo de soporte la de 50 y volvió a tirar hacia arriba. Entonces, de momento, de momento, fijaros que ya tuvo un cruce de la muerte, un segundo cruce de la muerte, ¿vale? Pues ahora que toca, una vez descontados esos cruces y ya todo, de momento sigue bajista, ¿vale? Sigue para seguir cayendo y bajista en base a todo esto, ¿vale? Es posible que en una recuperación tire, primero se encontraría la media de 50, pero que ya vimos que la vez anterior la pasó sin mojarse mucho, pero la de 100 ya es otra historia. Y es quizás la que luego nos haga caer. Pero ya vemos en qué momento está y dónde está la de 100 en ese punto. Eso ya, eso es otra historia, pero que es para más el futuro. Pero bueno, solamente os lo digo para que planifiquéis en base a si veis esas cosas, ¿vale? Que sean cosas que poco a poco no se os vayan escapando. Estamos en semanal, ¿eh? Entonces, atentos a esas pequeñas cosas porque al final son las que te dan, te hacen ganar, te hacen perder. ¿Vale? Te dan y te quitan. En cuanto a, bueno, las acciones tokenizadas están todas muy, muy, muy planitas. No hay prácticamente movimiento del mercado. ¿Por qué? Porque es año nuevo y es totalmente normal. En cuanto al resto de altcoins, altcoins contra el dólar. Bueno, Básica Tension Token está haciendo aquí tres velitas verdes, a ver si consigue hacerlo y se vuelve para arriba. Si no, si vemos que en tres, cuatro días, más o menos, ¿vale? Vamos a dejar que empiece la semana en condiciones. No empieza a tirar y a intentar superar esta zona, pues se cerrará la operación que tenemos abierta y listo. Porque ya tenemos beneficios de este punto. Empezamos en 1,15, ¿vale? Con lo cual, más o menos, nos hicimos un 20%, efectivamente. Ahora, lo que tengamos lo tenemos en un 6%, un 5%, dependiendo del punto exacto en el que haya entrado cada uno. Y si vemos que no acaba de tirar, que luego yo me salgo, ¿vale? Lo que haré. Que luego se va, pues se ha ido. Pero esa liquidez la recupero y la tengo para otra operación que pueda salir o un cataplón de mercado o cualquier tipo de cosa, ¿vale? Eso es lo que yo hago, ya cada uno que haga lo que, como crea conveniente. En cuanto a las pérdidas, muy poquitas pérdidas. BitChumi sigue siendo la castaña más castañosa. De hecho, ahí se metió un pepinazo, madre mía. Madre mía, cuánta gente ya se han fundido aquí. Esto es un exchange ya haciendo de las suyas, pero bueno. Yo no digo nada, que luego todo se sabe. Ha habido mucho, mucho FOMO, mucha promoción y mucha, mucho dinero vacío. Ahí hay. Bueno, poca, muy poquita pérdida. En el lado positivo, FOMO otra vez lo ha vuelto a hacer. Tres soldaditos y para arriba. Brutal, brutal. Está tremendo. O sea, y tiene la pinta, ¿vale? ¿Qué ha hecho? Veis que la línea de tendencia, vamos a ponerla. Ahí. La línea de tendencia con todos los toques que tiene está rota. Ahí va a hacer una especie de pullback que no ha cumplido porque está muy alcista. Y el objetivo, por aquí, por esta zona ya debería empezar a hacer bandera, ¿vale? El objetivo debería ser el máximo anterior. O sea, que todavía le queda chicha, le queda otro 50%. Entonces, bueno, ya, pero vamos, que yo, si me preguntáis, ¿entrarías? Pues no. Si veo un pullback a esta zona, bueno, 151, pues digo, bueno, a lo mejor, depende del momento de mercado. Pero ahora mismo ya, no. Yo creo que el que esté dentro, si ha hecho un porcentaje bueno, vale. Si alguien quiere, con algo de riesgo y tiene un poquito de capital sobrante, bueno, pues irme hasta 2,60 antes de la mecha. Vale. Que no está mal tampoco, o sea, es que estamos hablando de un 30%. O sea, ojo, de aquí a 2,60, ¿no? Será efectivamente, ¿vale? Un 29%, 30%, más o menos, depende de donde la pilles. Vale, está bien. Pero más allá de eso, cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque veis que ya tenemos un punto importante. Esto no quiere decir que no pueda seguir subiendo, ¿eh? Haciendo aquí dientes de sierra y pa, 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 que ya os digo, el objetivo es irse a por el máximo anterior. De hecho, ya lo he intentado marcar, ya lo he dicho, eh, que estoy aquí. Y cuidado. CHR, muy bien. Velas, espectacular también. Zona de soporte y sigue subiendo. Cava, bien 11%, joder. CRV también al TP1. A ver si lo vuelve a tocar. Monero. Monero estaba, después de haber pasado la zona de comprada clara, clarísima, pues eso. Para arriba, patapum, ha pasado ya la línea de tendencia. Ya tiene todos los cruces prácticamente de medias. El siguiente es el de la daima 20 con la media de 50. Y seguirá yendo para empezar a esta zona de los tres reyes que tenemos aquí. Que ya lo hemos visto varias veces. Vale, pero vamos, un 20% aproximadamente de donde está en este punto. Super guay. Tezos también lo está haciendo bastante bien. Otro 5% de recuperación. Celo, Atom. 423. Cuando alguien ya estaba matando a Atom, vuelve a subir. Sí, señor. Hambre a Rose también. Yendo al TP1. Ya ha pasado el TP1 global a por el TP1 local. De ahí al TP2. Así que va muy, muy bien Rose. ZRX, hombre. Por aquí existe. Existe TLM también. Y bueno, ya tenemos menos del 5%. Waves. Ahí recuperándose un 3,5. A ver si de verdad esto es un doble suelo. Y empieza a tirar. Yo la tengo. La tengo en pérdidas. Pero tengo aquí mi alarma por si cae esta zona. Que era este gran soporte. De toda esta zona. Véis que fue resistencia. Soporte, soporte, soporte. Para meterle chicha a tope. Así que ahí la estoy esperando por si acaso. Cote también 3,5. El pack a packer. Bueno, en general. Bien. Subidas bastante majitas. Para empezar el año. Bien. Hasta así sigue subiendo. Tremendo. Y las salidas contra el Bitcoin. Bueno, nuestros Melon aquí en la zona de soporte. Haciendo un rebote. Y seguramente luego tiran hacia arriba. Pero paciencia porque acabamos de empezar. Y Melon son finanzas. Así que le toca currar un poquito. Pico y pala. En la parte negativa tenemos CDN. ANT. Bueno, ANT había subido bastante. Es el pepinazo que lleva. Es importantísimo. Shushi. Después de la subida igual. Está consolidando. Tiene que consolidarlo. Un pequeño retroceso para luego seguir. Boson Protocol. Otro 3. También. Pues 3 cuartas de lo mismo. Después de la caída que ha tenido. Pues ha empezado a trabajar. Ahora un poquito de recorte. Y seguramente irá haciendo sus gusanitos para seguir subiendo. Eso es lo que yo creo con Boson. Y bueno, ya el resto son cosas pequeñitas. En el lado positivo, Cava. 9%, 982. Muy bien. Pasándome a decir. Buen punto. Sería interesante que se quedara en esa zona un poquito más abajo. Cerrarse el día. Para mañana atacarla de verdad. Quedarse en mitad de camino. Y luego ya de una forma un poquito consolidada. Podría ir a por la de 100. Si no, va a desgastar fuerzas antes de tiempo. CHRD y CRV haciendo lo propio. ASR también. Monero 6% contra Bitcoin. Igual. Desde la zona de compra. Hacia arriba. De momento llega una zona de resistencia. Que además en confluencia. ¿Con qué? Con la de 200. O sea, tenemos una resistencia. Por un lado. Horizontal. Importante. Y tenemos una resistencia dinámica. Que es la medida de 200. Entonces yo creo que ahí debería de parar. Hacer banderita en esta zona. Para intentar pasarlas. Y ya después tranquilamente. Irá por la siguiente resistencia que tiene. En la zona de 0.06184. Bueno, pues los Melon también. Hay que ir contra el Bitcoin. Haciendo la misma. El mismo perfil que tienen contra el dólar. Muy similar. Wabi 4%. Muy bien. Aquí hay una zona de consolidación. A ver si rompe la medida de 200. Que es la que está intentando pelear. Para, bueno, subirse. ¿Veis? Luego hay gente que dice. No, es que las medias no funcionan. Las medias son. Las medias funcionan. Fijaros como entre las dos medias. Se ha hecho de soporte dinámico. Y resistencia dinámica. Hasta que venga y la rompa. Y pueda ir a por los máximos de cierre. Y resistencia que tiene. En 590 aproximadamente. Y bueno, ya lo que tenemos por debajo. Es poca cosa. Vamos a terminar con Bitcoin. Que hoy es día 1. Podáis celebrar la comida con la familia. Incluso conocer a algún familiar. Que son muy simpáticos. Y muy buenos. Está bien antes de vez en cuando hablar con ellos. Mi móvil. Me están pidiendo mi móvil. Aquí en vivo y en directo. Dios mío. Mi mujer me va a pedir mi móvil. Lo que quiere es saber. Que voy a comer las uvas coloreto. Que yo la voy a comer. Sí, sí, sí. Madre mía. Se van a comer las uvas aquí en videoconferencia. Yo estoy flipando. A estas alturas. Esto es tremendo. O sea, no puede ser. No puede ser. En fin. Chicos, ¿cómo está Bitcoin? Haciendo la misma vela. De momento no hay cambios. Es posible. Es posible que. Vamos a ver. Vamos a ver una cosa. Este retroceso. Que hemos tenido. Fijaros cómo. De todo este retroceso. Bueno, si me pongo aquí. ¿Vale? Este punto mínimo que bajó. Este máximo a este mínimo. Inicialmente. ¿Vale? Cuando rebotó. Ha rebotado a nuestra línea verde. ¿Vale? Se ha vuelto a venir para abajo. ¿Vale? De todo. Volvemos a ampliar el movimiento un poquito. La zona sí es igual. ¿Vale? Pero quería que vierais que no era solamente porque esté aquí o aquí. El movimiento es exactamente el mismo. Pues coincide además con una media de 100. Un poquito. Nos puede fastidiar bastante. ¿Vale? El cruce que viene ahora de la de 50 puede ser bastante negativo. Si no conseguimos que el precio suba. Y yo no creo que lo vaya a hacer hoy. Así que lo único que podemos esperar es tener cuidado. ¿Por qué? Porque además. ¿Veis la línea verde de 49.400? Está ahora en pleno Golden Pocket. En pleno Golden Pocket. Además coincide con todas estas resistencias. A la vuelta. Pueden ser resistencias duras. ¿Vale? Resistencias duras. Porque ya costó pasarlo en su momento. Ya costó pasarlo. Lo hemos vuelto a perder. Fue un apoyo. Lo hemos vuelto a perder. Con lo cual volver a tocar ahí. Y coincidiendo con una zona de Golden Pocket para los cortos. Pues cuidado. Cuidado porque puede ser que estemos más tiempo en esta zona de lo que en un principio nos gustaría. ¿Vale? Por otra parte. Por otra parte. Vamos a ver este ascenso. ¿Vale? ¿Cuál es? Su objetivo. Y su objetivo. Fijaros. ¿Qué casualidad? Vamos a marcarlo. Yo sé que luego me van a decir. Joder. Que en el que está ya primero el daño y ya está dando por culo. Ya. Pero es que mi misión no es ser simpático. Mi misión es ser objetivo y decir lo que veo. ¿Vale? Esto es como los que van a que una bruja le eche las cartas. Y no le gusta lo que le dice. Chico. Pues yo que te diga. TP1. ¿Vale? Vamos a quitar. Fibo. ¿Con qué coincide justo el centro del TP1? Con nuestra mecha. A partir de aquí. Poco más hay que decir. ¿Vale? Estar preparados para una posible y suculenta caída a esa zona. Posible y suculenta caída. Pues sería muy suculenta. Yo de hecho tengo compras hasta la zona de 40.500. ¿Vale? Por si acaso. ¿Que se producen? Bien. ¿Que no se producen? Pues bueno. Pues no pasa nada. Con lo que hay ya tiraremos. Da igual. Pero en la única zona en la que a mí me vale la pena ampliar posiciones. ¿Vale? Es desde esta zona de soporte hacia abajo. O sea, entre los 40 o 900 aproximadamente hasta los... O sea, perdón. Uy, 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 uy. 44.900. ¿Vale? Hasta los 40.500. ¿Vale? Es de la zona. En toda esta zona. Este hueco donde a mí me vale la pena ampliar. Si no, no. Porque no hay un porcentaje suficiente. Fijaros que de donde estamos ahora mismo hasta la parte inferior es solamente un 13%, 14%. Tampoco es nada de otro mundo. Entonces, si no cae eso, a mí me vale la pena de verdad meter más posiciones. Cualquier caída a esta zona de TP1 para hall también sería ampliar posiciones de hall. ¿Vale? De hecho, posiblemente veréis que si cae en esta zona daré señales. Ya sabéis que yo en el canal VIP no es un canal de señales. ¿Vale? Lo voy a repetir, pero cuando las doy, las doy porque son señales que veo muy claras, ¿vale? Y que, bueno, pues que pueden tener un porcentaje más o menos decente. Así que, poco más que decir. Muy atentos a ese posible movimiento. Y poco más que añadir. Bitcoin está en una zona buena y ha hecho el movimiento para iniciar el año como diciendo, venga, que os vamos a dar aquí unas cascaritas. Pero recordad que los futuros del CME están aquí abajo en su cierre. Así que vamos a ver si el impulso de que vaya a cerrar ese gap sea un gap que se produzca en negativo. Sería ideal caer para luego ir a cerrar un gap que esté arriba. Eso sería lo perfecto. Pero bueno, no os doy más el coñazo, disfrutar del año nuevo, descansar. Y como digo siempre, esta tarde nos vemos con las novedades. Esa novedad que tengo ganas de contaros porque me estoy que me muerdo la lengua. Y bueno, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Novedad que tengo que ganas de contaros. Gracias.